Hola, ¿qué tal amigos? Pues miren, aquí seguimos en el CIE y esta pintura hermosa es de la ciudad de Los Cabos Baja California Sur. ¡Qué bonito! La verdad, es un trabajo hermoso que están haciendo los niños aquí en el CIE a cargo del maestro. ¡Profesor, felicidades! Y miren nada más, ¿cómo te llamas? María José. María José. ¿Cuántos años tienes María José? Once. Oye, platícanos, ¿cuánto tiempo llevas pintando o es tu primera pintura? Pues es el primer curso que venga de pintura. Pues fíjate que lo hiciste muy bien, felicidades, te esperamos pronto por aquí en el CIE. ¿Quieres mandar un saludo para todos tus amiguitos que te están viendo? ¿En qué escuela vas? En la que os tenemos. Oye, pues mándale un saludo a todos tus amigos ahora que ya vas a iniciar las clases. Invítalos al CIE. Hasta los invito al CIE para que vengan y aprendan de los cursos que hay. Muchísimas gracias, nos vemos.